Con una investigación liderada desde la Secretaría de Salud Distrital de Barranca Bermeja, se busca adelantar una labor científica para conocer el comportamiento del coronavirus en este distrito. Así lo dio a conocer el secretario local de Salud, Luis Fernando Castro. Estaremos adelantando un trabajo de investigación en el cual haremos tres cortes que corresponderán a grupos de pacientes confirmados como positivos para COVID-19 y en el cual tendremos un estudio clínico y paraclínico de los pacientes que cumplan los criterios como pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos leves, tomándose como criterio asintomático leve aquellos pacientes que no presenten condiciones que requieran manejo hospitalario y el tercer grupo, el grupo de pacientes hospitalizados, en el cual estaremos practicando unas pruebas de laboratorio a efecto de establecer la función hepática. Se dijo que con esta investigación se busca apoyar la labor científica que busca contrarrestar al letal virus. Todavía falta mucho por investigar y por aprender y queremos desde la alcaldía distrital contribuir en estos trabajos de investigación que nos permitan conocer de la propia mano cuál es el comportamiento del virus y establecer cuál es el comportamiento, si afecta o no a los asintomáticos en sus parámetros de función hepática, en la cascada de la coagulación y otros parámetros importantes para poder determinar y conocer más acerca del coronavirus SARS-CoV-2. 100 serán los pacientes infectados con el COVID-19 en Barranca Bermeja que serán objeto de esta investigación científica.